Si es verdad lo que me dices que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros querés te hagan proceder así Pues si no quieres más seguiré conmigo En la franqueza de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de este hondo quebrado No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás ningún camino Y verás que cruel el destino te consumirá Pues si no quieres más seguiré conmigo En la franqueza de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de este hondo quebrado No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá No hallarás nunca en tu camino 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 Gracias.